Bienvenidos una vez más aquí a mi mundo La historia que hoy les voy a contar se relaciona con una pregunta que estoy segura muchas veces todos nos hemos hecho ¿Qué necesita un líder, un gobernante para hacer las cosas bien? ¿Qué necesita para saber escuchar las necesidades, los sentimientos, los deseos de su gente? Si alguna vez te hiciste esta pregunta no te pierdas este cuento Vamos Hace muchos, muchos años, allá por el siglo III después de Cristo El rey Sao envió al templo a su hijo, el príncipe Nai A estudiar con el gran maestro Pan Ku Como el príncipe Nai iba a suceder a su padre en algún momento al trono Pan Ku debía enseñarle al joven príncipe los principios básicos para ser un buen gobernante Cuando el príncipe llegó al templo, el maestro lo envió a la selva Y le dijo Intérmate un año en la selva y escucha todos los sonidos que ella imita El príncipe se fue a descubrir los sonidos de la selva Cuando el príncipe, después de un año, volvió El maestro le pidió que descubriera todos los sonidos que había escuchado durante ese tiempo Y el príncipe le dijo Pude escuchar a los pájaros cantar A las hojas crujir El revoloteo veloz de un colibrí A los grillos chirriar A las abejas zumbar Y al viento lo escuché Susurrar Pero también lo escuché gritar Y así siguió Describiéndole al maestro Todos los sonidos que recordaba Haber escuchado Internado un año en la selva Cuando terminó El maestro le dijo Que se volviera a la selva Para escuchar más y más Puesto que había escuchado muy poco El príncipe quedó desconcertado Un año internado en la selva Y no había escuchado ya Todos los sonidos que ella emitía Pero bueno Asentó con la cabeza Y volvió a la selva Día y noche El joven príncipe se sentó en la selva A escuchar más y más Y una mañana Mientras se encontraba silencioso Entre los árboles Comenzó a identificar Sonidos muy débiles Diferentes a los que estaba Acostumbrado a escuchar Entre más los escuchaba Más claros eran Y un sentimiento De claridad Lo envolvió Y pensó Estos deben ser los sonidos Que el maestro Quiere que yo disierna Cuando el príncipe Nai regresó al templo El maestro le pidió Que describiera Los nuevos sonidos Que había descubierto Maestro Respondió el príncipe Con reverencia Cuando escuché con más atención Pude oír El sonido De los pétalos De las flores Abriéndose El sonido El sonido De el sol Calentando la tierra El sonido De la hierba Bebiendo El rocío De la mañana Y así continuó Y continuó El príncipe Describiendo Sonidos Nuevos Que nunca Antes Había descubierto Cuando terminó El maestro Asintió con la cabeza Y dijo Oír Lo inaudible Enfatizó Pancú Es una disciplina Necesaria Para todo Buen gobernante Porque solo Cuando un gobernante Ha aprendido A escuchar Los dolores Que no se expresan Las quejas Que no se hablan Los sentimientos Que no se demuestran Solo ahí Puede inspirar La confianza De su gente Descubrir Cuando algo está mal Y satisfacer Las verdaderas necesidades De los ciudadanos Este cuento Que no parece Tan cuento Me llevó a pensar En el porqué De la decadencia De tantos gobiernos ¿No? Pancú diría Que es Porque Sus gobernantes Escuchan superficialmente A su gente Y estoy de acuerdo Quise compartir Este cuento Con ustedes Porque siento que En muchos casos Se van a sentir Identificados Y me gustó La moraleja Que deja ¿No? El hecho De que La importancia De poder Prepararse Y capacitarse Fuertemente Para poder Llevar adelante Un país Si les gustó Esta historia Pégalenme un like Suscríbanse A mi mundo Es gratis Y a mí me hacen Muy feliz Y me ayuda Un montón A seguir creciendo En el canal Los quiero mucho Cuídense mucho Hasta un próximo video Chau Chau